Hola gente, estoy aquí, soy el Master con un nuevo vídeo y estamos con Minecraft ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Tengo ganas de jugar a Minecraft? ¿O grabo Minecraft? Uy, para la bajada de FPS, vale Yo lo que suelo hacer, vale, para que no vaya muy mal de FPS al empezar la partida Es que me pongo un poco en creativo, vuelo un poquito alrededor de los chunks de inicio Que son estos de aquí Y de esa manera cargo un poquito los chunks de alrededor y ya no me va tan lento al ejercicio He visto una aldea para allá, ahora iremos, vale Primero vamos a coger un punto de madera y cosas así No sé si para que cojo semillas, ya voy a coger ahí trigo y todas esas cosas Ahí va, vale, allá han cargado unos pocos chunks por la izquierda Ya sabéis que mi ordenador no es muy bueno, ha vuelto a cargar chunks Bueno, bueno, más nada Esto en cuanto hayamos recorrido un poco la zona, empecemos ya la casa y esas cosas, pues Se pasarán estos lagazos Pues son simplemente cosas que cargan cosas nuevas y me dan esos lagazos En general pues me va a 40 FPS más o menos Que no es mucho, pero ya que fuera a 60 Sobre todo porque intento grabar a 60 los juegos Y la mayoría de veces grabo a 60 FPS pero luego no están a 60, ¿sabes? Los juegos van a 50-40 y no me gusta eso mucho Y estoy subiendo Minecraft, pues no sé, por subir Minecraft, yo que sé Si hace mucho que no juego un survival y me trae ganas, sin más No es algo que cueste mucho, no hay que estar atento a ninguna historia, no hay que estar atento a ninguna mecánica nueva, ¿eh? Y luego también que no tengo que estar atento a ningún otro juego Ni buscar alguno gratuito tampoco Perfecto, vamos a... Uy, una semilla no aquí va a ganar nada Ahora me voy a hacer crafteo, vamos a ir hasta allí, al pueblo Ahora cojo las calabacias Le cojo semillitas, no sé por qué Vale, ahí está cargando todos los chumes detrás del pueblo Vale, vale, bien Tenemos una herrería Vale, se ha puesto un momentito El salto automático me acabo de dar cuenta Controles... No Gracias Perfecto No me gusta tener salto automático, no, 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 nunca hay nada Vale ¿Qué me da? ¡Oh! ¡Oh! Esto se pone ya... Vale, bien, 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 bien No está mal, ya me puedo defender, ¿ves? Ya con esto me puedo defender Tengo un poquito de comida Me parece genial y un poquito de oro Que ahora mismo no me sirve de nada Bueno Moran las nuevas aldeas del Minecraft Os voy a robar todo esto Bueno, no, porque no está crecido Aquí sí que está crecido, ¿ves? Esto se lo quito y se lo plato ¡Ay! Que me da un lagasillo No tenéis más que trío, ¿ves? Oye, yo lo necesito más, ¿eh? Vale No, 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 no suelo ¡Ah! Lo cogió yo ¡Ah! 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 Lo cogió yo ¡Ah! 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 Lo tiene en tricote! Lo tiene en tricote Bueno, no me hace muchas gracias ¿No tenéis una librería? ¿Por algún lado? ¿Aquí? No Me gustaría coger libros Coño, la vasos, tío ¡Oh! Ah, no, estás en la herrería, ¿verdad? Sí, sí Vale Hola, ¿tú qué me das? No, timo Quita Quita Te voy a matar incluso Te voy a matar por el timazo Que me da, pues, tío ¡Ah! ¡Ah, sí! Tendría que hacer un hache Da un segundo, vale Me voy a hacer un pico Voy a ir a por piedra Este, por un momento he pensado A que me hago un hacha de oro Pero, nah Sería malgastar de muy mala manera Sobre Que me puede servir para otras cosas Vías, manzanas de oro, etc ¿Qué tal de alto está el sol? Nah, está todavía a tope Vale Joder, macho Tu tierra Ahí está Me gusta hacer bien de alta Las escaleras estas, ¿sabes? Para que no me dé Luego al subir en la cabeza Que para esto sí que es útil Cuando tengo que subirme a checar Sí que es útil el salto automático Como fue me lo pongo desde cuando Cuando haga bajadas muy altas Y así puedo subir Sin impulsar todo el rato el espacio Que al final lo romperé Pasa cosa así Sútil el espacio automático Uy, el espacio automático Bueno, sí Realmente sea el salto automático El espacio automático Ya que la tecla del salto es el espacio Pero bueno Todo bien Aquí ya cuando estoy bajo tierra Ya me va a 50 FPS Es lo que me gusta Eso es eso Me gusta Es gracioso que me fuera mejor En el otro ordenador Es en Minecraft Yo creo que es el único juego Que me va mejor En el otro ordenador Que en este Porque el otro ordenador Tenía Mejor tarjeta gráfica Y el resto es peor No mucho peor Pero es peor Vale, yo creo que con esto Tengo bastante piedra Empezar a hacer cositas Empecemos por hacer un hacha Ya no necesito hacerme una espada Porque ya tengo una Así que Perfecto A ver si hacéis el hacha al revés Merecéis morir ¿Vale? Con mucho amor Pero merecéis morir Vale, ahora serio Necesitamos también otro pico De piedra Vale No sé cuánto durará el capítulo Si es muy largo A lo mejor lo parto en dos No sé Ya estaré jugando un rato Sin más O sea Voy a hacer un survival Sin más No tenía ni por qué grabarlo Lo voy a grabar ¿Por qué? Porque puedo Sin más Simplemente Por esa única razón De que puedo grabarlo Y subirlo O sea A alguien le interesa verlo Y ya Y ya está Esa es la única razón Esa está Ya está Ya está Voy a llevarla Les voy a robarla Uy Coño los lagazos Les voy a robar la mesa de plazo Ya que estoy Seguramente me haga la casa Aquí En esta zona Porque así Si me quiero hacer una granja de aldeanos O de hierro lo que sea Tengo aquí los aldeanos Lo que me viene bastante útil Pero también es cierto Que si esto Me gustaría Creo que he visto ovejas ¿No? Bueno creo no Hay ovejas Uy mira esta zona no he mirado A ver Ah no Si si lo miro Si lo miro Lo que no entra Son las casas Vale Solo uno de carbón En serio Me gustan un solito En las puertas Está cargando chulos Si veis pequeños lagazos Porque está cargando chulos Está cargando chulos En esa zona Para allá Y para allá No me gusta No estoy con la mano ¿Qué me das tú? ¿Qué me das tú? ¿Usted? Oye mira Esto para flechas Se me viene bien Pues me va a perecer A por flint O a por operarme Vamos Vale Nada por aquí Uy ¿Y usted? ¿Qué es el acedote? Es el que me da Me cobras mucho Tío Me cobras mucho Tengo ganas de hacerme una granja Algeanos Tío Eh Vacas Necesito ovejas Quiero hacerme una cama Tío Pues si tengo aquí No quiero jugármela Y que aparezcan zombies ¿Sabéis? Yo he visto ovejas Para allá Que sí que tienen patatas Vale Esto me voy a dar para acá Perfecto No necesito más realmente Luego yo me haré Mis propios cultivos Ayer les dejaré Los suyos propios Vale O sea no tenían patatas Ni nadie Y resulta que sí Oye pues no está mal El inicio tío Me encuentro una puta Allá al lado Lo que haré yo No sé si fuera cámara También grabaré Por los loles Es el Un asif que subió El glitch en el C Que había subido Que alguien por ahí Que es casi infinita O no sé qué Hostia Se acaba Vale Ovejas Ovejas La cual tiene una generación De mundo Muy rara Y me gustaría jugar Esa generación de mundo Tiene un Tiene Buscadlo Ir al canal del Ridge Y miradlo Spam Spam Me da pena Haber dejado una sola oveja Tío Vale Jobar también yo Una de cada color Vale Durmamos Que no queremos monstruitos cerca Sobre todo con la aldea ahí Voy a dejar la cama aquí Voy a empezar un cofre Bueno es que todavía no Voy a empezar a hacer la casa Vale Voy a coger Maderica Y voy a empezar a hacer la casa Me voy a hacer aquí mismamente O sea Ahora me das el logro En serio O sea Me acabas de dar el logro Ahora Ok Creo que luego Podías haber dado antes A lo mejor te la da al coger No A coger madera Tío Verdad A ver un segundo Lo voy a mirar Vale Simplemente ya por curiosidad Madera de dañador La madera de dañador Bueno Pues Me he dado ahora No se por que Vale Tengo el Lo voy a hacer simplemente Por el grazo con 6 Y lo logro Porque si Porque puedo Solo por eso Vale Así Muy bien Si es que ni la quiero Es que ya tengo una Vale Perfecto Eh Vamos a convertir Todo esto en madera Y hacer una casita por aquí Busquemos un sitio De hacer la casa Solamente la haga por esta zona Mmm Vale Ya sé Ya sé dónde me voy a hacer Vamos a hacer una palita Tengo piedra así Vale Voy a hacer un par de palas Tres palas Porque las de piedra Se gastan en nada Ahí estamos Esto Para acá Para acá Así Y así Ahora el cultivo Tranquilo Si hay tiempo No tengo ninguna prisa Realmente no sé Ni cuánto llevo grabado Pero me ha pasado Un día entero Supongo que unos Diecio y algo Dieciocho minutos O algo así Unos diecisiete Dieciocho minutos Así que lo voy a dejar por aquí Yo voy a seguir haciendo esto Voy a volver a grabar Enseguida Vale Un vídeo No sé si sabrá Quería dar un poquito cortito Pero da igual A lo mejor A lo mejor metí una semana Sin subir otro vídeo A lo mejor lo subo El próximo Al día siguiente No lo sé Es una serie que quiero hacer Porque sí Porque me aburro Y tal cual Es como la serie que subes El capo Es la serie más aburrida de la historia Solo que el like Cuenta subida yo No O sí No lo sé Yo haré cortes Yo haré lo que sea Bueno cortes no Ya sabéis que yo De editar los vídeos Soy poco Últimamente los edito más Pero Eh Me da tanta pereza Cojar el Camtasi Y poner malditar ahí Tengo un vídeo de Minecraft Lo vais expropiando Cosas así Pero un vídeo de Minecraft A menos que esté haciendo Algo así Muy muy aburrido Que casi entonces Mejor quito Dejo de grabar y punto Pero bueno Voy a dejarlo por aquí En el siguiente vídeo Nos vemos ¡Gracias!